La cadera, el pano costito, el grito es en la boca, ya no sé precioso, que llora en manera con su cadera, que se va a bolear, la pena de adentro se va a dar a fuera Llora, un trocito de madera, la niña misionera, no para de llorar Llora, la pena de su guerra, no para de margar Por la mañana se entra en soledad, y por la noche se entra en soledad Por las calorías se entra en soledad, por las temendas se entra en soledad Por la noche se entra en soledad, por la noche se entra en soledad Por la noche se entra en soledad, y por la noche se entra en soledad Con su cadera, que se va a bolear, la pena de adentro se va a dar a fuera Llora, un trocito de madera, la niña misionera, no para de llorar Llora, la pena de su guerra, no para de margar Llora, la pena de adentro se entra en soledad, y por la noche se entra en soledad Llora, la pena de adentro se entra en soledad, y por la noche se entra en soledad Llora, la pena de adentro se entra en soledad, y por la noche se entra en soledad Llora, la pena de adentro se entra en soledad Llora, la pena de adentro se entra en soledad Llora, la pena de adentro se entra en soledad Llora, la pena de adentro se entra en soledad Llora, la pena de adentro se entra en soledad Llora, la pena de adentro se entra en soledad Llora, la pena de adentro se entra en soledad Un, dos, tres, y llora, trocito de madera, la niña misionera no para de llorar, llora, la pena de su perra, moviendo su cadera, no para de bailar, llora, trocito de madera, la niña misionera no para de bailar. No para de llorar, llora, la pena de su perra, moviendo su cadera, no para de bailar, no para de bailar, no para de bailar. Muchas gracias, un placer haber estado aquí. Muchas gracias España, desde Argentina, para todos ustedes con mucho amor, muchas gracias a la gente del sonido, a Pablo Machado, a toda la gente que trabajó aquí por el sonido, muchas gracias. Gracias por las luces, muchísimas gracias a este festival, un placer, muchísimas gracias a Luis Hilbert. Gracias, abrazo, muchas gracias. Muchas gracias por la sidra tan rica que tienen aquí. Un fuerte aplauso, pido para un hijo de luna en amor, Rudeón. Y un fuerte aplauso para David Martínez en guitarra. Y un fuerte aplauso para David Martínez en guitarra. Gracias, abrazo. Uy, gracias a Sebastián, gracias a tuya, gracias a Lico Oro, gracias a la sidra aquí, aquí con los que ven. ¡Gracias! ¡Gracias! No para, no para, no para, no, no para Muchas gracias